Ya estamos al aire, bueno, estábamos contando anécdotas de infancia. Hablando de la infancia, porque ya que estás, te voy a llevar para esa etapa de tu vida. ¿Quién te alentó a seguir con la música? Porque vos pediste la guitarra, habíamos empezado hablando de eso, pediste la guitarra, siendo la hermana mayor, ¿cómo veía tu familia lo de la música? Bueno, no había músicos a mi alrededor. Tengo un bisabuelo que fue concertista de guitarra y otro que fue concertista de piano, pero yo no los conocí y mi padre lo que sí tenía una gran pasión por la música. Escuchaba mucha música clásica, era un gran melómano, tenía una discoteca fabulosa. Yo me pasé la infancia escuchando Mozart, Beethoven, Bach, Wagner, bueno, todo. ¿En aquel momento cómo lo veías? ¿Como algo aburrido? Y me gustaba mucho, me sigue gustando mucho la música clásica, pero también escuchábamos jazz y también escuchábamos a Piazzolla y también escuchábamos Yupanqui. Y entonces, en algún momento yo empecé a sentir esta atracción enorme por la música folclórica. También era una época en que en mi adolescencia, que fue en la década del 60, el folclore era pan caliente, era una maravilla. Fue una de las épocas más gloriosas del folclore nacional, de toda la música nacional. Y bueno, aparecieron los grandes autores y compositores. Bueno, fueron conocidos masivamente, no es que aparecieron, sino que fueron conocidos masivamente. ¿Por esa época ya te dedicabas a la música? Y yo ya, de los 9 años, que empecé a sacar de oído, que lo primero que saqué fue la riega. ¿Y la guitarra cómo llegó a vos, digamos? Porque mi abuela Emilia, mi diosa, que fue mi hada, mi todo. Yo le pedí a ella todas las cosas, que tuve una relación muy bella con mi abuela. Y ella me regaló la primera guitarra. Ella te la regaló. Y me creyó, porque mamá decía que se me iba a pasar como si me habían pasado otras cosas, la bicicleta u otras cosas que me habían regalado. ¿Tu mamá era bastante diferente a tu abuela en carácter? Mi mamá era muy alemana, era una mujer muy estricta, le interesaba mucho que estudiéramos. ¿Ella te mandó a estudiar? Sí, por supuesto. Ella me mandó a estudiar todo, porque ella misma era maeta y ella era una profesora. Bueno, en la ciudad de Corrientes creo que generaciones y generaciones de correntinos pasaron por mi casa, la casa de mi madre, porque mi madre enseñó, después que se jubiló, enseñó añares y nuestra casa era una escuela. Tanto es así, mira, que mi hijo mayor, cuando mamá enseñaba en el patio de casa, en el escritorio o en el patio, estaba siempre llena de alumnos, mi hijo iba de tres años con su cuadernito para jugar, pero aprendió a leer. Gracias a tu mamá. Ah, porque se sentaba con los alumnos de mi mamá, aprendió a leer mucho antes de ir a la escuela. ¿Vos vivías con tu mamá en ese momento? No, me iba a dar, porque yo daba clases de guitarra, era como un colegio en la casa de mi madre. ¿Todos caían ahí? Claro, todos caían ahí y después se cruzaban los alumnos míos de guitarra, se iban a estudiar con mi mamá y los de mi mamá se venían a estudiar conmigo y mi hermana enseñaba inglés, así que era como una escuela. Y después cuando ya te convertís en Teresa y ya con cinco hijos, tu mamá te ayudó mucho también a cuidarlos. Claro, porque, bueno, sí, mi mamá vivía allá, mi mamá me ayudó antes, digamos, pero cuando yo ya vine acá me tuve que arreglar sola. ¿Con los cinco te viste para acá? Sí, el mayor tenía once y el menor cinco, cuando yo vine acá. Y todavía no había ganado Cosquín ni nada. Eso fue una especie de exilio, ¿no? En el 79. En el 79. Eso yo todavía no había ganado Cosquín, no había nada, estábamos en plena dictadura. Y ya tenían los cinco chicos. Sí. O sea que ahí había que patearla porque... Sí, fue durísimo ese tiempo. Sí, no, me imagino. Fue muy duro y fue muy difícil porque además yo no tenía muchos familiares aquí, tenía algunas primas, pero todo el mundo trabajaba, no tenía abuelas, no tenía lugar donde dejar los chicos. Y además con la relación que tenías con tu abuela, digo, haber dejado quizás esa vida ya para venir acá. Y bueno, fíjate que esa fue una de las razones por las cuales yo le escribí la canción a mi abuela, la abuela Emilia, porque cuando yo me vine para acá mi mamá me contaba que mi abuela se puso muy triste porque no se hallaba, porque yo ya le traje, además, los cinco bisnietos que ella los adoraba. Entonces yo le escribí, me emocionó pensar eso, porque entonces, imagínate, no había celular ni hablemos. Yo para pedirle una llamada a Corrientes tenía que llamar a la operadora y la operadora te decía cuatro horas, cinco horas de distancia. Me parece increíble lo que pasó. Lo que pasa ahora, claro. Viste, el cambio tremendo, pero entonces hablar a Corrientes era muy difícil, las cartas tardaban en llegar y demás. Entonces yo, cuando mamá me contó que ella se ponía muy triste, yo escribí así apasionadamente una... ¿Qué escribiste? Esa canción que... ¿Cómo era? Que justo él tocaba. Desde Buenos Aires le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted, con esa paciencia infinita cuidando, las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos, la oí repetirme que todo irá bien. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera iría volando, a verle y quedarme a su lado otra vez, y oír que me cuenta de nuevo los cuentos, un buen haber tan a comer. Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvidan y se olvidan. Y también, que apenas camina, por eso le escribo, a ver si se alegra y mejora otra vez. Recuérdeme, abuela, no olvide que espero, que riegue sus plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se cura tan solo, si yo la imagino tal cual la dejé. No importa si atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber. Si llegan las plantas, si cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco, aquí en Buenos Aires empieza a llover. Los niños llegaron recién de la escuela, la extraño, ya saben, escríbame usted. Lo van a contratar para todos los velorios últimamente. Ustedes lloran, no sé, por el estado, lo que sea, pero además de la canción y hablar. Qué belleza, qué bueno poder escribirle a la gente que no quiere cosas así. Y además poder hacerlo también, porque yo no entiendo cómo... A mí me costó mucho cantarla, Solé, me imagino. Gracias por tu emoción, muchas gracias, querida. No, pero créeme que cada vez que escucho un chame y que me pasa esto. Bueno, debe ser por tu estado. Será, será. No, 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 desde antes también. No, no, la música, evidentemente para hacer música uno tiene una sensibilidad especial, ¿no? A flor de piel. Pero lo que te decía es que a mí me costó mucho cantarla al principio. Y yo la puse en mi primer disco pensando en una dedicatoria. ¿Ella alcanzó a escucharla, la canción? No, porque ella murió cuando la Guerra de las Malvinas, en el 82. Y yo gané Cosquín en el 84 y mi primer disco salió en el 85. Pero como ella es la primera que me creyó que yo quería hacer música, entonces yo puse esta canción ahí, pero yo la puse como una dedicatoria en secreto entre ella y yo. Nunca pensé lo que iba a pasar con esa canción. Se ve que a mucha gente le pasa lo mismo. Y claro, se ve que es un sentimiento... Además es bellísima la canción. Que se comparte con mucha gente, Solé. A veces no es la abuela, a veces es alguien mayor que nos ayudó a caminar en la infancia, un tío, una tía, no sé. Uno asocia, como vos dijiste hace un rato, a lo personal, ¿no? Claro, pasa eso. Claro que sí. Bueno, un ratito más te quedás. Yo quiero. Vale. Bueno, me paso a veces con las lágrimas. Marcelo está con Nahuel Porcel en el escenario Grandote y nosotros ya seguimos aquí en Ecos de mi Tierra. ¿Qué es eso? Muchas gracias, Solé. Es verdad, el nombre artístico, el apodo es Nahuel, se llama Carlos Porcel. Bienvenido a la Argentina, que es tu patria, aunque hace mucho que estás trabajando en México. Sí, es un gusto estar, Marcelo, aquí en el programa de ustedes, en la televisión pública. Y hace un poquito más de 30 años que radico en México, donde es desarrollado parte, la mayor parte de composiciones y el trabajo hecho junto a todo el movimiento de la canción latinoamericana. Tu contacto con Alfredo Zitarrosa, ¿cómo fue? Bueno, yo fui uno de los tantos aprendices de tocar y tener el honor y el orgullo de tocar con Alfredo, en ese momento junto con Alejandro El Prado, Naldo Labrín, quien fue quien me invitó a hacer una suplencia. Y del 82 al 83 tuvimos el gusto de hacer gira por Cuba, por todo México, Ecuador, Venezuela. Y bueno, fue una parte muy emocionante de todo ese exilio de don Alfredo, que lo vivimos muy cercanamente. Entonces, bueno, eso es inolvidable. ¿Y en qué momento de tu vida conoces a Mercedes Sosa? Bueno, en una reunión hace mucho tiempo, allá por el año 84, uno la conocía, pero no habíamos tenido la posibilidad de estar cercana. En su casa, en uno de sus cumpleaños, yo vine con Gabino Palomar, es uno de los músicos también, el autor de La Maldición de Malinche de México. Y ahí fue un poco la convivencia con Mercedes. A partir de que escuchó incluso Será Posible el Sur, es una canción que yo hice con el poema de Jorge Bocanera, poeta también exiliado en México, ella luego, bueno, se emocionó con ese tema y fue el título del disco del año 84. Y ahí empezamos a tener como una relación, luego grabó Y la Milonga lo sabe, y un poema que yo musicalicé de don Alfredo Citarroza, que es Pájaro de Rodillas, que lo grabó en El Último Cantor. ¿Y te trajo a tocar a Cosquín ella? Sí, bueno, me invitó a su gira en México, la última gira que tuvo Mercedes, que fue muy emocionante porque hacía varios años que ella no llegaba a México, donde por supuesto sigue siendo muy querida. Y bueno, en Cosquín justamente a cantar Pájaro de Rodillas, y aquí en el Teatro Ateneo, varias cosas, ese lugar tan difícil de llenar que dejó la querida Negra, ¿no? Pregunto finalmente, antes de dejarte cantar, ¿dónde sos nacido y quién te está acompañando? Bueno, soy nacido en Cañá de Gómez, Santa Fe, y en este caso me acompaña mi hijo, Lautaro Matute. Hola, Lautaro. Integrante del ensamble Chancho Acuerda, que siempre hace el honor y el placer de compartir algunas canciones como el día de hoy. Bueno, gracias por visitarnos, hagan lo que saben hacer, sáquenle chapa a su nombre, a su magia, sonidos, a la guitarra, a la voz. Carlos Porcel, Nahuel está en Ecos de mi Tierra y lo escuchamos. ¡Aplausos! 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 ¿Qué tiempo aquel cuando mi abuela se alegraba de escuchar? Si tocaba en la acordeona, paso doble o algún vals, la manita en la cintura, tarareando y al compás, daba vuelta en la cocina, meta, bailar y bailar. ¿Qué tiempo aquel si era un orgullo, montar caballo a su edad? O fumar sin cuenta o acomodarle al vino al buen matear Cuando se armaba la fiesta, nunca aflojó hasta el final Le volaban los talones en medio del polvaredal Ese zapatear, ese milonguear hasta que el sol nace Con ese de esas ganas de cantar diciendo verdades Ese tiempo que pasó se fue dejando su huella Recuerdo en el corazón amor, canciones y estrellas Ya que linda la vieja, tanta vida andando en ella Que tiempo que él se me hace verla, ordeñando en la mañana Que sus mantecas del día, lista en la batea la masa El pan casero caliente, sabrosón tras la jornada Resongando, solablando, arriar las bestias pa'l agua Que tiempo que el que no regresa, la quinta, la casa, el patio Vivir como hacía la antigua, porque así se lo enseñaron Miseria como Dios manda, nunca abandonó su tierra Donde sueños han quedado y en cada cosa hay parte de ella Ese zapatear, ese milonguear hasta que el sol nace Y siempre esas ganas de cantar diciendo verdades Ese tiempo que pasó se fue dejando su huella Recuerdo en el corazón amor, canciones y estrellas Ya que linda la vieja, tanta vida andando en ella Hoy dejé la cara enamorada de tu sol